Tenemos un problema mucho más urgente. Escuchando, Edwin, ahora el mayor peligro es que Gandía pueda contactar con el exterior y que nos ataquen de forma coordinada desde dentro y desde fuera al mismo tiempo. ¿Cuál es el plan, profesor? Hay que matarlo. ¿A quién? A ese. No somos unos asesinos. Entonces seremos unos cadáveres. Nos libraremos de los escoltas del gobernador en la primera hora del atraco. Serán ellos quienes salgan con los secretos de Estado. Se acabó el problema. ¡Que salgan de una puta vez! Ese cabrón no va a salir con los secretos. No se mueve nadie. No obedecerá ninguna orden. ¿Y Santiago? ¿Medio tiempo ha salido del banco después de montar el follón? Sí. Todo ha parecido un accidente. Ha sido una explosión magnífica. Ha sido una explosión magnífica.